Sugerencia, suscríbete a este canal y comparte los videos. David, hablemos de tu amistad con Pedro Martínez. ¿Desde cuándo se extiende? Bueno, tú sabes que mi compadre y yo nos conocemos de hace mucho. O sea, una relación desde hace mucho tiempo. Pedro es una persona que siempre es muy accesible, fácil de comunicarse con él porque él siempre está abierto para lo que sea, especialmente cuando él ve que el jugador joven necesita asesoría. Pedro siempre ha estado ahí para todos nosotros. Tener un amigo, tener un compadre que es uno de los mejores lanzadores en la historia del béisbol es una gran ventaja. ¿Cuánto te ayudó él en tus inicios? Bueno, Pedro, yo siempre lo he visto como un hermano de su hermano que te lleva un par de años porque Pedro siempre, además de que está dotado de una inteligencia única, es una persona que en realidad es como un ángel, de esos ángeles que Dios tiene en la tierra, ambulando y es porque Pedro es muy noble, Pedro es una persona que es muy bondadosa. En el 2002 pasaste un momento muy difícil, la muerte de tu mamá. ¿Cuán importante fue el apoyo de Pedro Martínez? Bueno, fíjate, Pedro, yo me encontré con él en un restaurante allá en nuestra tierra, en la República Dominicana, en un momento en el cual mi madre había muerto un año anterior, un año antes, de un año después me encuentro con Pedro cuando yo, Minnesota me deja libre y por casualidad de la vida nos vamos a ese restaurante y Pedro me estaba preguntando cómo están las cosas, cuál es mi situación, yo le dije que Minnesota me acaba de dejar libre. Cuando yo le dije eso a Pedro, Pedro ahí mismo, dame un segundo, llamó aquí a la gente de Boton y dos días después Boton me filma y los demás editorias. Pero fue muy fundamental el que yo viniera a jugar a un equipo en el cual mi compadre estaba porque me adoptó de mucha experiencia, me llevé mucho de su consejo, vi su ética de trabajo, la aprendí porque yo he sido siempre como la esponja que absorbo toda la cosa positiva y trato de ponerla en juego. Y a Pedro, a Manny, a Varitex, García Parra, toda esa gente que eran superestrellas que estaban en este equipo, mi ideología era ver por qué ellos eran los que eran en el juego. Tenían métodos diferentes, pero cuando al final del día tú los unías, todos terminaban en lo mismo. Mucho trabajo, tratar de ser el mejor en el terreno, y eso yo lo capté y yo dije, bueno, pues yo quiero ser como uno de ellos. No vas a poder estar en la ceremonia en Cooperstown porque estarás jugando en Detroit, pero ahí está la cámara, envíe un mensaje a tu compadre. Bueno, mi compadre, ¿qué le digo? La memoria, los consejos. Usted sabe que usted y yo podemos durar una eternidad sin menos, pero cuando nos juntamos como conocemos todos los días porque usted sabe el respeto mutuo que no tenemos. Usted hizo lo que tenía que hacer en el terreno, pero lo más importante, lo que hace fuera del terreno. Porque lo que uno hace en el terreno, eso se queda ahí, plamado para la historia, y la gente cuando quiere entrar a ese libro de historia se mete, ve y sale de nuevo. Pero lo que la gente no puede entrar y salir es lo que uno hace en la vida normalmente, en el día a día. Y usted es uno de los grandes que hizo lo que tuvo que hacer en el terreno, pero fuera del terreno, mucho como yo, le damos seguimiento por su humildad, por lo valioso que usted es para todos nosotros, y el cariño que usted nos expresa cada vez que compartimos con usted. Así que Dios me lo siga bendiciendo, a usted y a su familia, felicidades, y usted sabe que es un logro de todos nosotros los dominicanos. ¿Estamos, no? Sí. ¿Querido? ¿Listo? Pero con este hombre que yo tengo que hacer toda la vaina. Pero tú sabes que yo edito lo mío también. ¿Verdad? ¿Qué coño? Yo dirijo, edito y escribo.